Martes de Champions en COPE Le amaga, una, dos, la pone, el bicho remata Desde las ocho y cuarto, Real Madrid, Schalke 04 El Madrid a un paso de los cuartos de final Te esperamos con nuestras caras imposibles y el auténtico sonido del deporte Sigue todos los partidos de Champions a través de COPE.es y la aplicación de tiempo de juego Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño Somos tiempo de juego COPE. Estar informado Deportes COPE Lorca y COPE Águilas. Estar informado Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lorca y Águilas Bienvenidos a este 89.2 de FM Durante los próximos 25 minutos que vamos a estar con todos ustedes Para resumirles lo más destacado que ha pasado en la comarca de Lorca En el Valle del Guadalentín, en este fin de semana deportivo Y como cada lunes nos acompaña nuestro especialista Nuestro Sanedrín Nosotros tenemos aquí a nuestro Sanedrín Que es Carlos Santiago Amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y amigo Y amigo, amigo, compañero, colaborador, Sanedrín, bueno, un poquito de todo Que nos viene a explicar un poquito lo que le pareció a él ayer el partido del fin de semana En este caso el de la Olla Lorca Club de Fútbol con el Real Jaén Una derrota 1-2 Que no mereció, la verdad, es que por lo que había ofrecido la Olla Lorca Club de Fútbol Un equipo que sí que ha cambiado un poquito su forma de jugar Parece que ahora nos dedicamos a darle balones a Ibrahim Para que ataque Ahora alinearemos bien el partido Pero creo que ha sido de los más completos que he visto de este año de la Olla Lorca Sobre todo la primera parte, muy buena para mi gusto No pudo ser, 1-2, fallos defensivos que una vez más vuelven a... Sí, porque ahora cuando veamos lo que pasó, realmente, ocasiones del Jaén Dos, a balón parado y dos goles con el mismo jugador Bueno, pues un resultado que deja a la Olla Lorca Club de Fútbol en promoción de descenso Le deja en esa posición número 16 Muy cerquita de la salvación, tan solo a un punto Pero muy cerquita de los últimos puestos Ya que la Roda también dio ayer la sorpresa y ganó por dos goles a cuatro Hablaremos, por lo tanto, de ese equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol Como también lo haremos de fútbol femenino Porque perdieron las chicas de Lorca Deportiva Féminas Lo hicieron por 0-1 ante Alhama Tenían un colchón bastante importante de puntos de renta Precisamente con Alhama, que es el equipo que ahora mismo marca el descenso Y lo hace con siete puntos de ventaja Pero el equipo femenino tampoco carbura Lleva ya muchas jornadas sin conocer la victoria Sobre todo en su terreno de juego Porque la semana pasada se impuso 0-3 ante el Murcia Féminas Pero en casa suma ya desde el pasado 11 de enero Que no ganan en el Mundial 82 35.000 personas secundaron la huelga 35.000 deportistas en fútbol, en fútbol sala, en rugby, en voleibol Y en otras modalidades deportivas Carlos Santiago, tú has estado como coordinador Y como miembro de un equipo de fútbol base Y sabes lo que supone, ¿no? El que ahora llegue esta ley de emprendedores En la que tienen que dar de alta a todos los colaboradores Complicada esa ley, ¿eh? Hombre, realmente creo que esa ley no es correcta Como está ahora mismo, como están los días Porque es arruinar a los clubes de fútbol ¿Por qué? Porque si ya tienen que hacer los padres Un esfuerzo bastante grande En poder pagar una cuota Para que sus hijos aprendan un poquito de fútbol O estén jugando a fútbol Y les tengan divirtiéndose con el deporte Que les gusta Para que encima el club tenga que hacer ese Digamos, ese desembolso De tener que pagar la seguridad social A los monitores Que, bueno, realmente Si se pudiera sería genial, ¿no? Pero ahora mismo no están las arcas para hacer eso Porque tendrían que ser Incrementar toda la cuota Bueno, sería realmente un caos Y quedarían en Murcia Pues yo creo que Dos, tres clubs Que pudieran asumir Esa guantía de lo que es dar de alta a jugadores Y luego estamos hablando de gente Que se presta voluntariamente Que a lo mejor lo que recibe Es una donación Por decirlo de alguna forma Hoy en toma 100 euros o 200 euros Que los utiliza algunos de ellos Si tú eras, por ejemplo, uno de ellos En echarle gasolina al coche Para llevarte a los chavales a jugar el fin de semana Vas con el coche Luego te quedas ahí un rato con los padres Hablas, te tomas una cerveza Realmente no es Bueno, ni en comparación dinero Lo que te dan Lo que es la ayuda Porque te dan 100, 150, 200 euros Y eso pues ya ves tú Eso no llega para nada Pero bueno El que encima tenga que el club Abonar esa cantidad De darte de alta a la seguridad social Estamos hablando que hay clubs Que tienen 20, 30, 40 monitores O sea, que estamos hablando de Que sería un disparate Si quieren que sean Los monitores Los que realmente están enseñando a los jugadores Que sea el Estado Que sea el Estado el que se hace cargo Tampoco sería mucho dinero ¿Por qué? Porque estamos hablando De que podías darte de alta por horas No vas a estar toda la semana Estamos hablando que puedes tener 15, 20 horas al mes O sea, a la semana Pues bueno Pues tú quieres tener eso Mójate tú también Un tema complicado Un tema complicado Pero ha habido paralización En el mundo del fútbol Fútbol, o sea Hay otras especialidades deportivas Y no se descarta El que haya más paralizaciones Relacionadas con este tipo Ha parado la tercera división El Águilas no ha jugado su partido Por ejemplo Ni el Huercalovera El próximo domingo Se recupera esta jornada Que se ha paralizado Y en territorial preferente Lo mismo Para un club de fútbol Lorca deportiva Que viajará por lo tanto Hasta Cartagena Para medirse al Soho Medi Hablaremos de todo ello Durante la semana Tendremos protagonistas Para desgranar todos estos temas Y ahora hablaremos También de las elecciones En el club natación Lorca Se realizarán el próximo lunes 30 de marzo de 2015 De 5 a 9 de la noche Tras producirse Una moción de censura A la presidenta Del club María José Martínez Hace unos días Se produjo Una asamblea general Extraordinaria Por parte De los miembros Del club natación Lorca Donde el único punto del día Fue debatir La moción de censura Presentada Por más de un 10% De los socios Del club 48 votos a favor 45 votos en contra Por lo tanto Moción de censura Se ha creado Una junta electoral Para que vaya preparando Las nuevas elecciones Del 6 al 15 de marzo Se va a publicar El censo De todos los miembros Del club Que pueden tener Derecho a voto Son 116 socios A partir del lunes Próximo 16 de marzo Y hasta el 21 de marzo Se presentan las candidaturas Y el próximo 30 de marzo Las elecciones A la nueva presidencia En el club natación Lorca El motor También ha sido protagonista Durante todo este fin de semana Porque se ha celebrado La prueba La primera De todo terreno Cuarta edición Rally Tierras Altas De Lorca La prueba fue Para Gracia Y Vallejo Que se impusieron En esta prueba Que ha dado comienzo En el calendario De todo terreno Y donde estuvo presente Iside Esteve Que no pudo terminar Debido a una avería mecánica Bien contentos Contentos de estar De nuevo aquí Contentos de empezar Un nuevo campeonato ¿No? Y además Hay una buena inscripción Hay 50 coches Está muy bien Vamos a ver Hemos trabajado Hemos trabajado en el coche Tres y jueves Y jueves Serán los últimos Entrenamientos Irta Y el próximo día 23 El lunes Partirá Hacia Qatar Para celebrar Disputar La primera prueba Del campeonato Del mundo del motociclismo La tercera temporada Consecutiva Del piloto Lorquino Juanfra Guevara Sí Ahora mismo Trabajando bastante Primero tendremos Dos días de test privado En Alcarrás Que ya Que ya antes No pudimos hacerlo Porque Con las condiciones del tiempo Nebó Y bueno No pudimos robar nada Intentaremos recuperarlo ahí Para probar algunas cosas Con circuito cerrado Directamente con Maendra Y Una semana después Tres días de entrenamiento Otra vez en Jerez Intentar otra vez Volver a tener Un buen ritmo Como el que teníamos De carrera Intentar trabajar Un poquito más También la puesta a punto Para hacer Una sola vuelta Un buen tiempo Y Tenerlo todo más o menos claro Porque de ahí ya cargamos Para Qatar Y Empieza ya El circo Empieza el circo mundial El día 26 Serán los entrenamientos libres Junto con el viernes 27 El sábado 28 A los oficiales Y el 29 de marzo La primera carrera nocturna Ya lo saben ustedes En ese magnífico circuito En el desierto De Qatar En atletismo Buena noticia Que nos dejaba el jueves Úrsula Ruiz Clasificándose para la final Del campeonato de Europa De atletismo Y el sábado A las 6 de la tarde Como decía Úrsula Ruiz El día D A la hora H Pues tuvo problemas Un proceso febril Le impidió competir A su máximo nivel Quedó finalmente En octava posición Una muy buena posición Esa octava posición Con un lanzamiento De 16-07 Pero todos conocemos A Úrsula Ruiz Y estábamos convencidos De que podía Haber hecho más Si no hubiera sido Por ese proceso febril A la región de Murcia Con su gran legado histórico Y sus paisajes idílicos Llega un gran evento deportivo Un reto épico En bicicleta de montaña La carrera de los dos reinos MTB Race La carrera de los dos reinos Que se va a celebrar Este próximo fin de semana 13, 14 y 15 El día 13 Una etapa prólogo Contrarreloj Aquí en Lorca Con salida En la plaza de España Y que va a discurrir Por el término municipal Terminará A eso de las 6-7 de la tarde Se presentará esta prueba El próximo viernes En el parador Castillo de Lorca Y contará con grandes bikers Como la Lorquina Isabel María Marín Ibarra Con la que hablaremos Durante la semana También hablaremos Del Big My Bike Porque ha comenzado La temporada Con buenos puestos Rocío Martín Ha sido campeona En categoría élite En la primera prueba De la Copa Catalana Que se ha disputado En Banjolas Y Fabián Molina Ha terminado primero Al disputar La prueba De la tercera maratón De Arboleas Que se realizó Sobre un circuito De 40 kilómetros Cerca de 200 deportistas Estuvieron en Puerto Lumbreras Este fin de semana Realizando El Campeonato de España De Karate Sin Kyu Sun Kinkai Nada más Y nada menos Así de raro El nombrecito Donde ha habido premios También para los Karatecas De la comarca De Lorca De Puerto Lumbreras Y del Valle Del Guadalentín Todos estos temas Con los que nos ponemos En marcha En esta semana Una semana Como pueden comprobar Una vez más cargadita Pero hoy Como cada lunes Turno para hablar Del partido Que nos ha dejado Este fin de semana En el Artes Carrasco La Hoya Lorca Club de fútbol Que cayó derrotada 1-2 Ante el Real Gen Garaje La Hoya Estaciones de servicio En los polígonos De La Hoya Y Puerto Lumbreras Así como en la parroquia El combustible más económico Lo encuentras En Garaje La Hoya Nos amoldamos A las necesidades De cada cliente Repostando con nuestra Tarjeta de crédito O cualquier otra Obtendrás Importantes descuentos Ponte en contacto Con nosotros En los teléfonos 636 47 62 41 Y 968 48 17 51 Estudiaremos Cada caso Garaje La Hoya Calle Vistalegre 33 La Hoya Lorca No será por deporte No será por deporte Carlos Santiago Cargadito, variado Y además Con deportistas importantes Una semana más Tenemos buena cartelera Aquí en Lorca Con el deporte Y eso es lo que hay que hacer Aprovecharlo Sin parar Hablaremos de esa importante Prueba de mountain bike Ha hecho así Carlos Santiago Ha abierto los ojos Y sí, dos reinos La primera etapa Lorca, Lorca El viernes Una contrarreloj Con los mejores bikers Que hay ahora mismo En el momento El sábado Lorca Bullas Y el domingo Bullas Fortuna Para llegar de nuevo A Lorca ya Y que recojan las maletas Mucha afición en Lorca Con la bicicleta Muchísima Con el tema de los bikers La verdad es que Es un deporte Como el atletismo Tranquilamente Te coges tu bicicleta De montaña Carlos Te das tu ventecita Y vale para cualquier persona Porque sufren menos Lo que son los ligamentos Rodillas Las tobillos Y el esfuerzo Si te metes en montaña Sufres bastante Pero bueno Es muscular Y es mejor Para mucha gente Que correr Y otra bonita cita También En Plaza de España Que será la salida Estarán todos los equipos Ahí colocados Con ese podio De salida Y tal O sea Otro evento Más Para la dinamización El sitio es alucinante Para dinamizar Así que fíjate Un sitio precioso O sea que Todo el mundo para allá Verlo Oye una cosita Esta noche Tienes una cita Que estás haciendo Un curso Que estás haciendo Es pionero Este curso En la región Se está haciendo Me parece que también En Murcia En Cartagena Y en Lorca Los tres primeros Cursos que se han realizado De esta faceta Y bueno Pues estamos ahí Para aprender un poquito Cómo se gestiona un club En todos sus aspectos Que da igual que sea de fútbol O sea un club en general Sí, sí No, hablamos del club de fútbol Ah, club de fútbol De club de fútbol Para llevar todo lo que es Toda la gestión De todo lo que es bases Inclusive de primer equipo Estamos hablando Desde primera división A llevar bases de críos Vale, vale, vale Manolo Requena Fue uno de los que impartió Una charla Sí, la primera charla Nos la implantó Manolo Requena Estuvo muy bien Porque bueno Explicó toda su experiencia Y bueno Cada uno va analizando Un poquito Y viendo pues bueno A ver qué se puede hacer Con ese curso Y estar ahí pendiente Y con los ojos abiertos Como las serpientes Hay que estar reciclándose Constablemente Hay que saber un poquito de todo Sin pasarte de listo Pero saber un poquito de todo Ahí está Y Carlos Santiago se recicla Y Carlos Santiago Coge su currículum por aquí Coge su cosita por allá Y bueno pues Pues ahí está Y luego viene los lunes Y nos analiza lo que ha visto El fin de semana En el Artes Carrasco Y ayer se vio A un equipo Que lo que venía diciendo José Miguel Campos Durante las últimas semanas Falta de pegada Cara a Marco Contrario Ibrahim tuvo muchísimas ocasiones Y luego dos fallos defensivos En dos jugadas Prácticamente iguales Que le costó La derrota Pero es verdad Que se ve otra forma De equipo Y por lo menos Se puede ganar o perder Pero el equipo Tiene otra cara El equipo lleva Tres, cuatro jornadas Que es otro Totalmente otro equipo Ha dado un paso de gigante En cuanto a calidad Y cantidad de trabajo Y bueno Lo de ayer fue Un espejismo El resultado Porque realmente Un equipo que te ha llegado Dos veces a balón parado Y te mete a dos goles Los que estuvimos allí Lo vimos Claro Es la misma película De siempre Pero has perdido Pero es la sensación Que dio el equipo A mí me gustó muchísimo La primera parte Con muchísimas ocasiones El equipo súper enchufadísimo En todas las líneas Juan Hernández por banda Entrando por banda Paredes por banda El lateral Paredes Subió muchas veces por banda Y de ahí Tuvo dos o tres ocasiones Muchas llegadas Y luego hasta que llegó el gol Un gol de falta Magnífico Por obra de Sergio Ortiz A pierna cambiada Por toda la escuadra Una pasada de gol La metió por toda la escuadra Estábamos todos esperando el centro ¿No? Que lo colgara dentro del área La falta de esta que vas a centrar Y metió un golazo Y la actitud Ya te digo A mí el equipo Me gustó muchísimo Porque veníamos De jugar contra un equipo Como tal Real Jaén Que es uno de los que está arriba Se supone que tiene que estar arriba El año pasado En segunda división Pero no olvidemos Que de las últimas Diez jornadas Hasta ayer Llevaba solamente Ocho puntos Ganados O sea Lleva once jornadas Once puntos Para un equipo Como el Jaén Pues yo esperaba Algo más Que era ofensivamente Hablando Porque Por lo que es En el tema De juego Sobre todo En la segunda parte Me dio sensación De muy buen equipo Pero solamente en eso En la faceta defensiva Y en la faceta De la gente de atrás Y del centro del campo Bien plantado Sobre el terreno Arriba Arriba No hicieron Nada No tuvieron ninguna ocasión Si es que es una cosa Que lo ves el partido Y dices Pero bueno ¿Cómo ha podido ganar este equipo? Si ha tirado dos veces a portería Y dos veces Dos saques de banda lateral O sea De falta lateral Y con los mismos protagonistas Los mismos protagonistas Balón colgado por Sutil Remate de Fede De Fede Y las dos veces sola La primera creo que es mucho más fallo Que el segundo gol Porque el primero Llegan hasta tres hombres A rematar Y es Fede El que se anticipa A sus propios jugadores Y la mete Pero es que en el segundo gol Lo mismo Se queda solo Y bueno Una cosa incomprensible Fallos de lo que dice Campos Que son fallos Que hay que matizar Que hay que seguir trabajando Correcto Hay que seguir trabajando Pero es una pena Que un equipo Que hizo tanto Y tan bien Pues se fuera De manos vacías Y la misma película De siempre Se te queda la cara de tonto Aunque también Por poner un pero en contra Del equipo Hubo una fase Que no me gustó Hubo 10-15 minutos Al final ya Que se dedicaban A dar solo pelotazos A Ibrahim Que corre Ibrahim Tú y a ver qué haces Y la gente Se quedó un poquito Más atrás No acompañaba Con el 1-1 Ya pasó Unos minutos También que hubo Esa faceta De juego Pero bueno Me quedo Sobre todo Con los 3-4 partidos Que llevan haciendo Estos chavales Se ha notado Muchísimo 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 La entrada de Pardo La entrada de Alex Bernal Peralta Le ha dado Mucha más consistencia Ibrahim Aguanta muchísimo El balón Le ha dado Al equipo Es otro Y muerde arriba Es un chaval Que no para Que busca huecos Que intenta Correr Ofrecerse Es un chaval Que arriba Ofrece más alternativas Es una pena Que Pau Fraud Ha dado el bajón Para mí Que ha dado un bajón No sé si es que Ha tirado la toalla Se ha sentido desplazado En el banquillo Porque ayer también salió Y la verdad Es que no aportó nada Y yo creo que Con el trabajo Que también que tenía Pau Podía ayudarle bastante A Ibrahim Allá arriba Pero no sé si es que Ya te digo Que ha tirado un poco la toalla Al verse otra vez En el banquillo No sé Pero bueno Yo lo que veo Me gusta mucho En el sentido De que el equipo Da sensaciones De gran equipo De muy buen equipo Pues vamos a escuchar A José Miguel Campos Por ejemplo Hablar de ese tema De los dos goles Que llegan después De dos faltas calcadas Sí Porque a nivel de juego Estaba previsto Que el Jaén llevara Un poquito el peso Que nosotros Robáramos y buscáramos Los espacios Que ellos dejan Y la primera parte Ha salido Pero claro Si luego Te sacan dos faltas Y te la hacen Las dos igual Y tú las sabes Creo que es Estadísticamente Si no me equivoco El quinto o el sexto gol Seguido que mete el Jaén A balón parado O bien de primera acción O de segunda acción No recuerdo Cuál fue el último gol Del Jaén en jugada Les cuesta Sabíamos que ser Un factor determinante La han trabajado Y nosotros Hemos estado muy blanditos Y eso es lo que te enoja Que estábamos advertidos Que estábamos estudiados En ese aspecto Y hemos estado muy pasivos En ambos goles Indicaba José Miguel Campos Que el viernes Estuvieron 45 minutos Viendo acciones A balón parado Del Real Jaén Sabían que ahí Era donde podía hacer daño Y se iba muy molesto Precisamente Por eso mismo Que le habían hecho daño Por donde sabía que se lo iban a hacer Porque además Se han ganado Se han ganado Como habíamos previsto Sabíamos que era De los mejores equipos A balón parado De la categoría Ellos ya han Utilizado mucha gente De altura Ha metido a Fran Miranda A los centrales A Fede Y habíamos estudiado Todo el balón parado De los últimos 6 o 7 partidos Y el viernes Nos tiramos Creo que alrededor De 45 o 50 minutos Trabajando ese aspecto Pues tiene que fastidiar ¿No? 50 minutos Sabiendo que Oye No la van a hacer por aquí No la van a hacer por aquí Que luego llega el partido Y pum Y te la hagan por ahí Pero es que es casualidad Yo creo que es casualidad Porque No recuerdo yo Ningún partido De que saque dos faltas Y las meta las dos El mismo hombre Y solamente llegando dos veces Es que no hubo más ocasiones Si es que no hubo El portero no sacó Ni una vez de puerta De falta Es que no tiraron para nada Y es sorprendente Para mí es sorprendente Que se hayan llevado Tanto premio Con hacer tan poquito En ataque Sorprendente también Para Jaime Paredes Un hombre que está En las últimas jornadas Muy enchufado Estaba entrando En los últimos partidos Desde el banquillo Ayer actuó de inicio En ese lateral izquierdo Y Jaime Paredes Decía que Es verdad Que habían merecido más Pero que no queda otra Que pensar en la roda El próximo domingo Y que tampoco quiere hablar De los árbitros Que lo que pasó Sobre el terreno de juego Ahí se queda Sí, bueno Como tú dices El equipo ha empezado Ha empezado muy bien Dando la sensación Como en estos partidos atrás De equipo compacto De equipo sólido Y bueno Hemos conseguido Ponernos por delante Y bueno Luego pues una acción A balón parado Nos ha costado el empate Y bueno La segunda parte pues Quizás pienso Que nos ha costado Entrar un poquito más Pero bueno El segundo gol ha sido Otra vez a balón parado Y no podemos Se van acabando las jornadas Y esos errores No podemos No podemos concederlos Se puede ganar Se puede perder Pero el equipo es verdad Que está ofreciendo otra imagen ¿No? En los últimos partidos Sí, como te he dicho El equipo parece que Defensivamente es más sólido Que encaja en menos ocasiones Y bueno En la línea Seguir hasta Hasta que acabe La temporada Y bueno Corregir esos pequeños Esos pequeños matices En jugadas a balón parado Que nos están costando Bastantes puntos Y lo has visto también Muy discutido Ha salido Barriga quizás más para ellos Que para casa No No quiero hablar No quiero entrar en esos temas Porque no Hemos perdido Hay que Hay que reflexionar Sobre lo que hemos hecho mal Y bueno Pensar ya la semana que viene Es un partido Importantísimo Ahí teníamos a Paredes Hablando también De esa actuación del colegiado Pero el que el equipo Ha dado un cambio de imagen Se ve en Lorca Y también lo ven Los equipos rivales El técnico Rafa Berges Hablaba en sala de prensa Que este equipo Ha cambiado Y que va a ser un hueso duro Me parece que Es un equipo Que ha crecido mucho En los últimos partidos Yo creo que Un equipo que ha ganado En mucha seriedad En mucha seguridad defensiva Arriba tiene un hombre Muy 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 peligroso Que es capaz de por sí solo Sacar situaciones de peligro Tiene un muy buen balón parado Es un equipo bien trabajado Tiene un gran entrenador Lo demostró el año pasado Yo creo que es un equipo Que desde mi punto de vista No va a pasar apuros Por mantener la categoría Es un equipo Que es muy difícil Ahora De hincar el diente Pues ayer Seguro en defensa Durante dos acciones Fue la que le costó El partido Pero es verdad Que el equipo Ha dado un cambio de imagen Carlos Santiago Y se llega A la recta final Lo más importante De toda una temporada Las diez últimas jornadas No olvidemos que este fin de semana Se juega contra la Roda Uno de los que está también Implicado en el tema De estar ahí abajo Del descenso Que viene de dar La gran sorpresa De ganar a A Lucan aquí en Murcia Pero bueno Ya sabemos que estos equipos Ahora mismo Pierdes con cualquiera Y ganas con cualquiera Yo me sigo quedando Con la imagen Que está dando el equipo Que es muy 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 buena Y llegará a las ocasiones Porque llega a las ocasiones Lo que hay que hacer Es materializarla Y que entre el gol Porque ayer Idaín tuvo Dos clarísimas La segunda parte La que tiene la portería Un remate de cabeza Ayer sabes lo que me decían Cual era esa jugada Me decían Esa jugada es la que El defensa la mete dentro Y el delantero la tira afuera Digo pues también es verdad Pero es que fue doble jugada Remate de cabeza Que saca el portero A bocajarro Y le cae a Ibrahim Y quiere rematarla Del borde de la área pequeña Y la tira por encima Pero bueno Las ocasiones llegan Lo que hay que hacer Es meterlas Y claro Si tú metes más que el contrario Igual ganas Seguro que sí Seguro que si marcas Más que el contrario Gana Esperemos que así sea El próximo domingo A las 5 de la tarde En la roda El equipo ha regresado Esta mañana a los entrenamientos Mañana a descanso No van a llegar a la cita José Lue y Ginio Siguen con lesiones Y no van a llegar A ese partido ante la roda Y si recupera Alcántara En la área izquierda Que ya ha cumplido Partido de sanción Y por lo tanto Podrá ser para la cita De José Miguel Campos El equipo regresa de nuevo El miércoles A los entrenamientos En el Mundial 82 El jueves en el Artes Carrasco Y el viernes En el campo de fútbol 8 En el anexo Al estadio Artes Carrasco Donde esta noche Va Carlos Santiago A seguir aprendiendo Para luego venir aquí el lunes Y contarnos a nosotros Todo lo que ha aprendido Un apunte del campo Que tuvo bastante mejor pinta Este fin de semana Va mejorando Va mejorando Mejor pinta Parecía que estaba Un poquito más lisito Y se practicó Un poquito mejor El fútbol El toque Porque fueron más precisos Carlos Santiago Que siempre deja también Su apunte relacionado Con la flora fauna Y más Muchas gracias amigo Por estar con nosotros El próximo lunes A ver si te vienes El domingo a la rodanda Y vemos el partidito Y luego lo hablamos aquí ¿Vale? Está ahí al lado Compramos unos miguelitos Por el camino Y ya está Y unos arroces Hasta luego Carlos Un abrazo Y a todos ustedes Mañana más información No hemos hablado Del club de fútbol Orca deportiva Hablaremos mañana Empezaremos a meternos Ya de lleno En la próxima jornada Porque recuerden Que ha habido huelga Mañana les esperamos aquí Hasta luego Chao